Hola, ¿cómo están todos? Hoy les traigo Reventure. Es un juego indie para la plataforma que lo está sacando Steam. Lo he comprado muy económico, pero la particularidad de este juego es que todas las opiniones, la gran mayoría son positivas. Es un juego indie, cuando ustedes lo ven, es un juego indie que no tiene grandes cantidades de efectos, pero son muy divertidos. Son muy adictivos. Este juego lo que tiene particularmente es que tiene varios finales. Vamos a perder una infinidad de veces. Yo lo estuve jugando un ratito como para ver cómo era el manejo y cómo, si gusta, como para atraerlo al canal, más que todo. Así que sale muy económico en Steam. Estaba alrededor de 120 pesos. Pero la verdad que es un juego muy divertido. Vamos al juego como para que ustedes lo vean. Vamos a ver si va con el mando o es directamente con... Tenemos un personaje bastante singular. Lo bueno está en castellano. Dice, todo comenzó en lo que parecía un día normal en la vida de Tim. Pulsamos cualquier botón. Así se puede jugar con un mando. Vamos a bajar un poco. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Vamos a bajar un poco la música porque estaba muy fuerte. Por favor, Tim, trae de vuelta a mi hija. Toma este objeto para protegerte en tu viaje. A ver. Conseguiste el escudo de héroe. Bien. Con este saltamos. Con este nos protegemos. Y tenemos que ir para aquel lado para conseguir la espada, por lo que dijo. Opa. Bueno, a ver. Vamos a saltar acá. Ahí está. Ahí está. Perfecto. A ver. ¿Qué es esto? Es peligroso ir por ahí solo. Dice, espada legendaria ligera como el viento en las manos de un hebre noble y justo. Haz que el peso de la justicia caiga sobre las fuerzas del mal. Ahí está. Conseguimos la espada legendaria. Ahí está. Hay muchas... Hay muchas... Ah, ¿ves? Tenemos que tener... Ojo porque a veces hay... Cuevas secretas. ¿Ves? No, acá no podemos hacer nada. Hay que tener en cuenta eso, que hay muchas partes que son secretas. Entonces, a ver. Bien, a ver. Si podemos venir por acá. Opa. No sé por dónde vamos acá, ¿eh? ¿No podemos pasar? Uy, saltar por acá es imposible. A ver. Ah, perdón. No pasa nada. ¿Qué dice esto? La tienda. Ah, mirá. Tenemos una tienda. Lo siento. He vendido todo lo que tenía. No hay nada para ti. Ah, qué mala onda. Salimos por la ventana. A ver. A ver. Hola, soy Juan. Uno de los creadores de este mundo. Solo andaba por aquí disfrutando de las vistas. Ja, ja, ja. Bueno, no podemos seguir subiendo. Qué lástima. Tampoco podemos bajar. Colina tranquila. Ah, con esto podemos matar. A ver. Ahí está. Uh. Los tiramos a la bosta. ¿Qué hay ahí? Uh. No. Qué loco. Mirá bueno, hasta dónde llegamos. Barrancoso oscuro. Y estas son cavernas inundadas. Obviamente que yo por acá no llegué a ningún lado. Sí, no, no, no. No lo conozco todo esto. Apenas. Apenas vi el principio. Así que. Lo que tiene. Libertad como para poder movernos para todos lados. Como se dieron cuenta. Mirá acá tenemos como si fuera un elevador. Mirá. A ver. ¿Y esto? Que es un botón. Opa. Opa. Ah, esta cosa tira muñequitos. Mirá. Uh. El tema es que. ¿Cómo salgo de acá, no? Amontonándolos. Quizás amontonando. Bichitos muertos. Puedo llegar a salir. ¿Ves? Quizás así, eh. A ver esto. Ahí está. El tema es que ahora, no sé si voy a llegar o hasta el otro lado. No, no llega hasta allá arriba ni apala. Tengo que seguir matando. Qué locura. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Y los tiro todos. Y ahora tendría que subir al otro. No llego. Pero acá sí, mirá. No, pero nos falta matar más. Ahí está. Ah, mirá. Por un cachitín no llego. No. 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 Ahí está. ¿Ves? Bien. Ahí tiré a todos. Ahí está. Subo a este elevador. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Vamos a subir. Vamos a ir subiendo por acá. A ver si nos lleva a algún lado. Y si no, bajamos y vamos para el otro lado. No. No me copo mucho la idea. Vamos por acá. Vamos por acá. Ahí está. A ver que nos encontramos acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Puente oscurísimo. Puente oscurísimo. Torre oscura. A ver. Vamos a dejar que suba. Seguramente donde soltamos cae. No llegamos ni a casualidad. Acá tendríamos que dejar algún objeto pesado. Pero, ¿tenemos algo en el inventario? ¿Cómo se abre el inventario? Jugar opciones, pistas. No. Acá tenemos algo en el inventario. Torre. Jajaja. A ver. No, lo tiro a la bosta. Oscura. Acá tenemos la parte de gris oscura. Ah, no. Se cae. No. No podemos pasar ni a patada ni yo. No. No, necesitamos agarrar algún otro objeto como para pasar por este lado. Pasa que pasamos de un lugar a otro demasiado rápido. A ver, y eso que está acá abajo, ¿qué es? No, no podemos agarrar, no, nada. No. Y bueno, vamos a subir. Ya que no podemos ir para allá, vamos a subir. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo va? Hay lava ahí abajo. ¿Qué son? Patio de yunques. Por favor, no intentes rescatar a la princesa mientras estoy fuera. El señor oscuro. Ascensor oscuro. Uy, me dio un yunque. ¿Conseguiste el yunque de una tonelada? Sí, pero se va abajo como no. Tim no pudo resistir la tentación de agarrar ese yunque. Tan sexy y cayó directo al fondo del infame patio de yunques. Sobrevivió la caída por unos segundos hasta que el yunque aplastó su aventurero cráneo en pequeños y aventureros trocitos. O sea, tenemos otro, el final número 22 de 100, Pisa Papeles se llama. Tenemos logro desbloqueado, que es el del yunque. Dice, dos días más tarde, solo el 95,86% de los héroes llegaron tan lejos. Bien. Dice, año 1, día 3. ¿Fue lo del yunque una pesadilla? Parecía bastante real. Tim no estaba seguro, pero decidió mantenerse alejado. De cualquier yunque durante un tiempo, solo por si acaso. No, tiene cabeza de yunque. Bien, bueno, tenemos que volver a... Eso es lo que tiene a veces, es un tanto reiterativo. Como que tenemos que volver a agarrar el escudo, volver a agarrar... Volver a agarrar la espada. Ahora vamos a salir para el otro lado. Vamos a salir para el otro lado. Ahí está, a ver. ¿Hay algo acá? ¿Qué es esto? Tim llamó a la agencia de oro en busca de un sustituto, pero había bloqueos técnicos en la línea. Configuró tu cuenta de streaming en Twitch desde el menú de opciones. Ah, mira, para hacer... Sí, stream. Directamente del juego. Bueno, déjenme en comentarios si quieren grabar alguna vez algún... Yo creo que no hago, por lo general no hago vivos por el hecho de que... Donde estoy, sí, donde estoy viviendo, tiene muy poca conexión de internet. Entonces, los vivos no estarían con la misma calidad de imagen como yo hago comúnmente las grabaciones de los juegos. Entonces, bueno, me da no sé qué hacer los vivos porque si sale con una calidad muy fea, tampoco... Más que todo que a veces los juegos requieren mucha calidad y si lo puedo tirar en un 480... No está bueno, la verdad que no está bueno. No, por acá no puedo pasar. Entonces, por eso que no... Ahí tenemos una pala que agarramos. Vamos a ir... Para el otro lado. Por eso no digo... No hago vivos. Pero básicamente es por eso. Porque por la calidad que... De subida que tengo en internet que es muy mala. Pero bueno, con este juego que no requiere tantos gráficos, es muy probable que lo pueda hacer sin que se note tanto. Dice, estas cosechas fueron arrasadas la última vez que el dragón atacó. Menos mal que tenemos reservas de comida almacenadas bajo la tierra. Opa, casi... Conseguiste el gancho. Ah, mirá. Vamos. Acá el gancho. No agarro ese cofre porque tiene una bola de boliche. ¿Y qué pasa? Si agarrás esa bola de boliche, al tener tantos objetos encima, el personaje muere. Entonces, yo ya lo hice. ¿Sí? Yo ya lo hice. Pero más que todo, como para no volverlo a hacer. ¿Sí? Y no arrancar otra vez de cero. Así yo se los muestro y se los cuento. Lo que pasaría es que, al tener tantos objetos encima, el personaje se le quiera en las piernas. Esa es otra muerte. Pero bueno, nada. Vamos a... Vamos a evitar esa muerte, que ya por lo menos yo la conozco. ¿Aca puede mojar, no? Ah, sí, acá, mirá. Ahí está. ¿Qué hay? Ah, mirá acá. 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 ¿Qué hay acá? Cavernas inundadas. Bueno, por acá no podemos subir. Saltemos acá. Acá no llegamos ni a palo. No, no llegamos ni a palo. A ver. ¿Y acá? No sé qué es ese cuadrado. Como una puerta. Ay, no llegó. Cayó. Los múltiples golpes contra la roca fueron bastante dolorosos. Pero Tim estaba bien. Y listo para volver a la aventura. Espera. No. No lo estaba. Roll and Rock. Final 0. Dice 8 de 100. Tenemos otra muerte más. Ahí se van colgando las muertes. Tenés una galería de donde tenemos todas las muertes. Tres semanas más tarde. Tenemos una galería de muertes. El anciano encontró el cadáver de Tim y lo reanimó con un hechizo. Tim era ahora un zombi con un hambre insaciable de aventura. Ahora somos un zombi. Ahí está. Agarramos el escudo. El escudo héroe. Ahí está. La verdad que es muy divertido. Ya les voy a ir mostrando un panorama para que tengan idea de cómo es el juego. Después ustedes me dejan en comentarios por si quieren que siga subiéndolo. Que lo haga tipo, como les dije, lo sube en vivo. Si quieren que lo suba en vivo ya me van diciendo. Así nos ponemos de acuerdo más que todo algún día. Como para hacer alguno e ir probando a ver cómo se ve. Ustedes me digan también si lo ven bien o no. Bueno, está lo mismo que dice exactamente lo mismo. Acá encontramos... Ahí está. Conseguiste el gancho. Acá conseguimos el gancho. No sé si podemos... Ahí está. A ver... Mirá. ¿Qué onda? Nos estamos apuntando a este cañón al oeste por si el dragón decide volver a atacar. Pero no tenemos munición. Así que está el divino botón. Barranco peliagudo. Por acá no vine nunca. Ponte sobre el altar para sacrificar tus objetos. ¿Qué onda? ¿Cómo así? Ah, mirá. Altar del sacrificio. A ver... Claro, el tema es que ahora no puedo volver. Mirá vos. Ahora no tengo nada. Estoy... No tengo espada, no tengo... Pero lo... Lo bueno quizás... Es que... Podemos venir varias veces y vamos dejando los objetos ahí. Y capaz nos da algo más. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Encontraste una pista. Ah, y las pistas las ves acá. No acepte consejos de los mayores. Qué bizarro. Qué guacho. A ver... Llegamos hasta acá. Y a ver si subimos acá. Sí, llegamos hasta acá. No, no llegué, no llegué, no llegué. Ah, 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 ah. Mirá. Hay la palanca acá. Pero no podemos saltar para agarrarla. Acá me parece que hay otra pista. Encontraste otra pista. Bien. Perfecto. A ver qué dice. Mira por dónde pillas. Gracias por las pistas. Ah, mirá acá está la otra parte de la... Un poder sin límite descansa sellado en la parte más alta. De este templo. Fuera de alcance del cielo oscuro. Ok. Un poder sin límite descansa sellado en la parte más alta de este templo. Así que tendríamos que ir a la parte de arriba. Pero... A ver si... Tenemos que volver... A agarrar las cosas. Ah, acá tenemos más. Esto es lava. Uy, qué tranvano. ¿Y ahora? Piénsalo dos veces antes de saltar sobre esas plataformas. Claro. Porque se caen. Se caen. Ahí. Tic. 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 Ok. Pero ¿cómo volvemos? Cayó en la lava. Bueno, bien. Un salto mal calculado hizo que Tim... Cayeron en un foso de lava no es el final que le hubiera gustado. Pero, desde luego, era el que se merecía. El suelo es lava. Final 6 de 100. Tenemos otro. Otra muerte. Dice. Solo 88. Como 26 de los héroes llegan... Tan lejos. Dice. Esas quemaduras de tercer grado dejaron la cara de Tim horriblemente deformada. Pero seguro que la princesa las ignoraría. Y se fijaría en su belleza interior. Vea por ella, héroe. Bueno, chicos. Si les está gustando, denle un buen like, algún comentario. Déjenme en comentarios, ¿sí? Bueno, si quieren, como les comentaba antes, hacer un vivo con este juego. Para divertirnos un rato, reírnos. Así, de paso, nos vamos conociendo en el vivo. Que es algo que todavía no hice nunca. Y este juego no requiere tanta calidad gráfica. Así que, bueno. Nada. Nos estamos viendo prontito con más juegos. Les mando un abrazo. Sigan ahí. Y... Chau, chau. 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 Chau.